Proyecto ganador de la convocatoria Jóvenes por el cambio del Ministerio de Cultura Sonidos de la caña, chirimía, la gozadera Buena música en todo evento Escuchen los aplausos, fuerte La agrupación Chirimía la gozadera Participa de la convocatoria Jóvenes por el cambio 2023 Del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes Siendo así uno de los felices ganadores con el proyecto Sonidos de la caña El cual consiste en fomentar y preservar historias, lugares y elementos que conforman la grandeza de nuestro territorio Acompañado también de presentaciones musicales y dancísticas Miren que las duas se vuelven pышcas ¡Opa! Miren que las duas se vuelven pinzas Mi querido Miren que apaga Miren que las duas se vuelven pinzas Miren P reusale Miren P La morena que yo tengo se me volvió interesada porque me pide La tragedia pasó un día viernes 2 de abril de 1982 a las 3 y media de la tarde ¿Es correcto? Que un beso, pero negrita, no tengo un beso Esta sí pide más que un trate, no machaca el recargo Yo le dije que estoy sin 5, ay yo no tengo que caer muerto Y ella dijo si no hay plátano ¿Entonces ya la sabiduría? ¿Entonces ya no? ¿Entonces ya no? ¿Entonces ya no? ¿Entonces ya no? No tengo un beso ¿Cómo es de bueno eso con esto? Pero negrita, no tengo un beso Te doy areta con pan de queso Ay mamacita no tengo un beso Agradecerles al Ministerio de la Cultura ya que gracias a ellos por el medio de la chirimía de la gozadera tuvimos una tertulia cultural También hicieron una presentación de danza y de música a la cual pudimos aprender un poco de esto Y también nos enseñaron sobre el escudo del municipio, que significaba el himno de la institución y del municipio La cual había unas cosas que no las sabíamos y nos pudimos implementar y conocer uno siendo aquí de cañas gordas un poco más También les agradecemos por el refrigero que nos dieron, la pala a todos nos gustó mucho, muchas gracias El baile del guatín, por eso yo canto así, pa' que no bailen hasta el fin Por eso yo bailo así, porque es el baile del guatín Por eso yo canto ¡Qué baile tan raro ese hombre! Como es que traba las patas y baila acurrujao A eso sí tiene fama, ese guatín condenao A eso sí tiene fama, ese guatín condenao Echa una patapa Cañas gordas o tierra natal Este himno que es fiel sentimiento Del afecto profundo filial Este himno que es fiel sentimiento Del afecto profundo filial Luz y ufana dos siglos de historia Es mi lema la fe y el honor Jesucristo su rey y su gloria A quien rinde en su cálido amor Por eso yo bailo así, porque es el baile del guatín Por eso yo canto así, pa' que no bailen hasta el fin Por eso yo bailo así, porque es el baile del guatín Por eso yo canto así, pa' que no bailen hasta el fin No pues, o sea, Cestillal Se llama Cestillal porque en este filo De acá había mucho bejuco que se llamaba Cestillo Entonces desde eso, entonces por eso pusieron el pueblo Cestillal Por honor a ese bejuco de Cestillo Cañas gordas Y cañas gordas porque había unas, no eran cañas, eran guaudas Una guauda y entonces los indígenas, los antiguas Dijeron que eran unas cañas gordas Entonces por eso pusieron las cañas gordas, cañas gordas Pero no era por cañas, sino por unas guaudas Entonces ellos decían que eran cañas Bueno, muy bien, ¿se lo ganó, sí o no? ¿Este hombre es el guatín es de a dónde? ¡Ah, compadre, hijo, tiene que ser de un lado! El maizan cochado, una llave cocholata Y tráiganme los alpargates que ya estoy algo enchoboleado Pero que sea aligerito No sé qué, arrunchada como pelota aplastada Si no se lo ha dormido ¡Uy, pueblo de entelería! Enrollame de neastera Sacase fundillo afuera Y te alizas esas gireñas Como son las antioqueñas de cepa y de verraquera ¡Bien! ¡Concrastale, concrastale! ¡Concrastale, es que lejé! Por un merriendo capricho fue que me casé con vos Y no me digas que no, que vos no estabas sabido Y fue mamán curumido que a yo me gustas mandar Yo no voy a cocinar Hacerte vos los bretecitos y te acostas tempranito Soy hiquieron aturdido El patio ya está abarrido Cuidado con los pollitos Andá en esos granitos Y arreglame la cocina Tenta las cuatro gallinas que van a poner mañana Pero quítate esa roana que pareces es dormido Así es que quiero un marido Date pan de tu mamá Por eso yo bailo así Porque es el baile y vengo a ti Por eso yo canto así Así que quiero un marido No como ya está No como ya está Y las mujeres vuelven a la nenea Bien No como ya está Espérate Sí De la hoja ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias, gracias, gracias!